Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ya estamos quedándonos con los últimos 60 minutos de nuestro programa del día de la fecha. Te cuento rápidamente el panorama meteorológico para la comarca. Hoy jueves, según lo que da a conocer Defensa Civil de la Municipalidad de Patagones, habla de lloviznas y lluvias débiles sobre el centro y este de la provincia, mejorando durante la tarde, ascenso de las temperaturas que continuará hasta mañana. Para mañana viernes algo ventoso del sector norte, especialmente sobre centro y este. Entre la tarde del viernes y la tarde del sábado, lluvias y tormentas sobran parte de la provincia de Buenos Aires, avanzando de sudoeste a noreste. Desde el sábado a la tarde y hasta el lunes, sin fenómenos. Martes, lluvias y tormentas aisladas en este y centro de la provincia de Buenos Aires. El miércoles ventoso del sector sur, con baja probabilidad de lluvias y lloviznas en sur y centro de la provincia de Buenos Aires, aún con mucha incertidumbre. No hay alertas ni avisos del Servicio Meteorológico Nacional, según plantea, repito, Defensa Civil de la Municipalidad de Patagones. Así que, así va a estar el clima en la región, noticia que da a conocer oficialmente el municipio local.